¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal Alexa López Col. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. El día de hoy voy a reaccionar a un vídeo muy interesante porque es acerca de México, México lindo y querido. Así que el día de hoy podré decir mi frase que hace ratito no digo. Amigos, así que acompáñenme a ver este vídeo que lleva como título Ciudad de México 2021, la capital de todos los mexicanos. Y por supuesto que me causa muchísima curiosidad la Ciudad de México. He escuchado muchas cosas positivas. He escuchado que es una ciudad muy grande, obviamente no la podemos comparar con Bogotá. Colombia en general es un país mucho más pequeño que México, entonces no puedo compararlo, pero allí estaré si la vida me lo permite. Amigos, recuerden que darles hasta el final porque les voy a dar unos saluditos. Así que bueno, veamos de qué se trata. La Ciudad de México es uno de los sitios más interesantes para conocer en el mundo, gracias a que aquí confluyen tres de los rostros más importantes del país. El prehispánico, con su majestuoso templo mayor, el colonial, con edificaciones civiles y religiosas de los siglos XVI al XIX, y el moderno, con sus construcciones vanguardistas como las que encontramos en Paseo de la Reforma, Santa Fe o Polanco. Siguiendo con nuestra sección Explorando México, hoy daremos un recorrido por la flamante capital de todos los mexicanos. La importancia de la Ciudad de México es tal que a través del tiempo ha jugado un papel preponderante en el ámbito nacional e internacional. Primero, fue el eje político-religioso del Imperio Azteca, luego la capital de la Nueva España, posteriormente del México independiente. Dejemos que la ciudad que nunca duerme, nos enamore con su historia, sus calles y avenidas, parques y plazas, centros comerciales, bosques y todo lo que su gente tiene para contar. El ángel de la independencia, me gusta, me gusta, me gusta la arte. El autor del Pino, el Panas. No estoy segura que sea de ti, ustedes cuéntenme. El Zócalo, acá, donde se reanime, el presidente. El Ángel de la Independencia, sí. Paseo de la Reforma, no sé, no sé qué es tampoco, cuéntenme ustedes. La Busca de Chaculcoche, wow. Santa Fe. Es como un centro comercial, como el que está alejando. La Biblia, ¿no? Me imagino. Me veía, sí. ¿Facólico? ¿Así? ¿Con esa arquitectura? Fuente de Siberia, ciudad de Mandak. Flore manaká, ni idea qué es. O bueno, MetLife sí era acá, pero MetLife acá es donde juegan los juegos, entonces no sé si es una torre insignia, en forma de triángulo, ¿me gusta? Puente de Tatiana Cazadora, uy, quiero saber esa historia de una mujer cazadora, no es tan linda. ¿Qué es lo que me gusta? como verde, la parte de la ley que sí World Trade Center Como acá, como en New York, hay uno que se llama así acá, Torre Femex, Petroleos, Torre Mayor, nice, BBVA, también tenemos Torre BBVA, bueno, bueno, sé que es un baño, Torre Chapultepec, Chapultepec, uno, no sé, pero ¿qué es? Cerro, 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 reforma los 120, esto es reforma, mucha reforma, ¿no? Torre Virreyes, esa me gusta, esa me gusta, es como interesante el concepto de la arquitectura. Cerro, 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 Cer Monumento a la revolución Claro que sí Palacio de Minería Por supuesto que sí Gracias Plaza Garibaldi Llevenme allá He escuchado mucho ¿Un castillo? ¿Quién tiene un castillo? ¿Por qué? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo hizo? Háganme un favor ¿Quién lo hizo? 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 Quiero haber escuchado Se ve súper bonito, me imaginas que debe valer mucho vivir por ahí. ¿Solamos? ¿Cuál es? Ay, me entendía. Auditoria Nacional. Oh, me gusta su plan. Museo Nacional de arte. Museo Nacional de arte. Estadio Universitario, ¿no? Lo había escuchado. Oh, me gusta su plan. ¿No fue rico? Museo Nacional de arte. Museo Nacional de arte. Museo Nacional de arte. Museo Nacional de arte. Mi esco. Me gusta. como cantar, cantar en el sitio actual en un metro nosotros en Guatán no tenemos metro, solo para contarles en Medellín, en Guatán el Corris ahí está aeropuerto Benito Juárez claro que se ha escuchado Benito Juárez pero es que me han contado monumento a los niños héroes si me han recomendado este video lo voy a ver casa de los azulejos nosotros a los azulejos le llamamos baldosa de eso me dijo el baldoso hace mucho tiempo azulejos guau ¿cuánto vale la noche ahí? ¿cuánto vale la noche ahí? mi casa me ha mi casa mi casa mi casa el padre y reforma. Visitar la Ciudad de México es viajar entre muros antiguos, que le han otorgado el título de la ciudad de los palacios, y paredes modernas que nos muestran su pujante desarrollo y protagonismo como centro político, económico, social y cultural del país. Por esto y mucho más, es considerada una de las ciudades más importantes del mundo. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima. Me ha encantado. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo soy consciente. Yo soy consciente de que, obviamente, no todo es hermoso y precioso en las ciudades. Todas las ciudades tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Inclusive acá uno diría, no, Estados Unidos, New York, lo que sea. Todo tiene zonas buenas y malas y estoy segura que es la misma situación para México. Pero lo que yo puedo ver acá es una ciudad muy desarrollada en cuanto a transporte. Tiene metro, se ve que tiene, pues digamos, como una buena estructura de transporte en general. La arquitectura de los edificios es diversa, se ve que es súper grande. Yo me imagino que uno no puede recorrer la ciudad en un día o en dos días. Me imagino que tienen muchísimas atracciones, muchísimos museos que la gente puede visitar. Pero me imagino que uno necesita tiempito para poder conocerla en todo su esplendor. Así que esperemos que la vida me dé la oportunidad de conocer ciertas de estas cosas en el futuro. Así lo deseo, así lo decreto, universo. Entonces esperemos a que ese momento llegue. Pero indiscutiblemente es una ciudad, no solamente que se ve como una ciudad desarrollada en muchos aspectos, sino que además siguen haciendo muchos otros proyectos, lo que indica que está en crecimiento y que siempre está emergente y acogiendo todos los retos que una gran ciudad tiene. Así que a mí me ha gustado. Algunos de los sitios ya los había escuchado, otros la verdad no. Por eso que les estaba por ahí preguntando. Así que si ustedes me pueden ayudar con mis dudas, se los agradecería. Amigos, de verdad que ha sido un gran video. Me encanta conocer, me encanta saber más sobre México lindo, querido. Y continuemos con los saludos. Mis saluditos el día de hoy van para mi amigo de Instagram, Enrique Díaz Cruz. Así es, acá está tu saludito. Muchas gracias a todos los que me siguen por allá en mi Instagram, que siempre les estoy compartiendo cuestiones de mi vida cotidiana. También tengo a otro amigo por acá. Su nombre es José Martínez. Me dice que me recomienda el monólogo Princesas y Dragones de Franco. Así que por supuesto que sí lo voy a poner aquí en mi listita. Y me saluda desde la ciudad de Juárez. Ciudad de Juárez. Estoy un poco perdida geográficamente porque México es muy grande. Pero me imagino que al igual que muchas otras partes tendrá cosas muy interesantes. Ustedes déjenme saber qué es típico de Juárez. Qué hace uno en Juárez. Qué actividades. Aquí está tu saludito. Gracias José. Por otro lado tenemos a otro José. Esta vez es José Riaño. Dice que te mande un saludito cuando pueda. Claro que sí, por acá siempre los estoy leyendo. De verdad muchas gracias por todo el apoyo. Así que aquí está tu saludito para ti José. Gracias, gracias. Amigos, una vez más ha sido un placer estar con ustedes. Así que recuerden hoy una vez más reaccionando a México. En esta ocasión a la Ciudad de México puedo decir que mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Recuerden esto amigos. Y si quieren apoyar mi canal es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video. Quiero suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis nuevos videos. Amigos, amigos, esperen, no se vayan. Recuerden pasar a mi otro canal. Así es, he creado un nuevo canal de YouTube que se llama Alexa López Oll. Así que vayan por allá a ese canal. Suscríbanse y esperen porque estoy tratando de crear mi propio contenido con muchas ideas que vienen muy chéveres. Así que vayan por allá y si también pueden apoyarme, se los agradecería. Ya por ahí subí un videíto. Así que pueden ir. A ver, bueno amigos, gracias por todo. Les deseo un lindo día y nos vemos en la próxima. Chayito.